Porque dice que es supuestamente el supuesto dueño del terreno. ¿Quién? El vecino de ahí a la esquina, Coimbra Hernández, Rubén. Ya, o sea, nosotros hace nueve años que vivimos acá. O sea, muchos no nos pueden sacar, no sé. Vos estás embarazada y no sos la única persona que vive en este lugar. No, no, yo tengo a mi nena, mi mamá tiene a mis cinco hermanos viviendo acá, mi otra hermana embarazada y yo no sé, sincera, no sé qué decirte. A ver, ayúdame un poco para contarlo lo que está pasando. Ustedes, esta persona o la persona que dice que es dueño de este terreno, demostró papeles, ¿cuál es la situación? Porque esto no es la primera vez que pasa. No, no es la primera vez, supuestamente él dice que tiene papeles. Acá nunca llegaron papeles, ni siquiera esta vez no le llegó ni siquiera un preaviso que le iban a venir a hacer el desalojo. Solamente viene con el papel de desalojo y nada más. Pero él nunca mostró un papel como que él es dueño, ni siquiera escritura del terreno o X cosa. Los hermanos están detenidos también por lo mismo, por terrenos del fondo, también por lo mismo. Venden los terrenos, los vecinos plantan una casilla, se las prenden en fuego, los hacen sacar, vuelven otra vez a vender y así sucesivamente un montón. Y ahora parece que le picó lo de los hermanos, no sé. ¿Él les había vendido el terreno? No, él primero alquilaba y después sin papeles dejó de cobrar el alquiler y les empezó a hacer las cosas así. Supuestamente a ellos les bajaron materiales, los materiales, mira cómo viven, nunca llegaron. Supuestamente dice que los vendieron acá, nunca llegó, nada. Así que no sé qué es lo que quieren sacar. El abogado que tiene, primero abogado, después astillero, después, no sé, de todo el abogado que tiene. Pero nunca fue abogado ese chabón. O sea, ya estamos cansados, ya no sé, qué sé yo. La verdad no sé, siempre lo mismo. ¿Quién es el dueño, repitamos, quién dice ser el dueño de estos terrenos? Rubén Coimbra Hernández.